Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milibón, se ha divertido un rato con Soccer Manager League. Estoy ya preparado para el partidito del día de hoy, porque es que, ojito, ya estoy grabando a continuación, he tardado un poquito más en grabar, igual no me da tiempo a grabar más partidos, más vídeos hoy, porque se me ha actualizado el programa de edición, de grabación, y me ha fastidiado. He avanzado hasta el día del partido, tengo que deciros que el Madrid ha empatado, he vuelto a meter a Aspas de titular, y esperemos a ver qué pasa, a ver qué pasa, chicos, porque es que ya me estoy poniendo nerviosete partido. Y Aguaspa sube la popularidad hasta 86, creo que ha subido 2 del tirón, y vamos allá, vamos allá. Le he tenido que subir la moral, no os voy a engañar. Vamos a darle a jugar partido, saltará anuncio, no salta anuncio, vale, vamos a subir el volumen del juego, y a ver, empezamos con buena posesión, y parece que vamos a tener una oportunidad, aunque Hugo Mayo la pasa atrás, Okai, Aspas, Hugo Mayo, vamos a ver, Yokuslu, Aspas, Aspita solito, Aspita solito, y vuelve a meter gol, vuelve a meter gol, el señorito Aspas, que iba siendo hora, eh, iba siendo hora de que metiese un poquito de gol, creo yo, eh, 16 goles, 16 goles, a ver si en este partido mete muchos goles, tío, ojalá. A pesar de ir ganando, creo que no nos ponemos aún por delante el Madrid, ah, bueno, ellos habían empatado, y yo también, uff, Aspas, nos empatamos a puntos, a 70 puntos con ellos, eh, estamos empatados a 70 puntos con ellos, y el Barcelona, eh, lo seguiríamos dejando a 4 puntos, el Atlético de Madrid ya estaría a 9, y luego ya, en principio, eh, no nos debería molestar nada más, eh, Hugo Mayo no está jugando nada bien, igual tenemos que meter a Ido en banda y sacar a costas, vamos a darle hasta el minuto 60, si esto sigue así, 12 disparos, solo 4 por dentro, otra oportunidad, Yokuslu, para Mina, no, se la roban, o Laza, pones el centro Laza, pones el centro Laza, tiras desde ahí, tío, vete a la mierda, centrala, vamos a ver ahí, vale, al descanso parece que nos vamos a ir solo con 1-0, nos cae, uff, eso no fue de falta, tío, media parte, descanso, y igual saco ya a Mayo, eh, Mayo está jugando muy mal, vamos a meter, es Araujo en banda y costas, vamos a darle también minutitos, eh, Mina no está jugando muy bien, vamos a darle hasta el minuto 60, y, y hago ahí un cambio, meto a Pato, meto a Gotze, Gotze creo que no está jugando mucho en los últimos partidos, no, Kukureya, Kukureya, amigo, uff, la volvemos a sacar a Corner, sacarán el Corner, quitan a Portillo, y meten a Hernández, vamos a ver, vamos a ver, minuto 64, 65, vamos a cambiar, vamos a quitar a Mina, vamos a meter a Pato, creo yo que, Pato puede estar bien, sí, Pato, Pato puede estar bien, vamos a meter a Pato, Aspitas, saca un Corner, vamos ahí, que puede ser una opción nuestra, uff, 1-0, eh, solo, desde el minuto 5, minuto 70, nosotros seguimos manteniendo nuestra disposición táctica, estuvo a punto de bajar a Pato, Costa se está jugando mucho mejor, vamos ahí, igual una pequeña rotación, minuto 80, una pequeña rotación de Bryce Méndez, bajamos a Suárez y vamos a meter a, a Gotze, creo yo, o meto, sí, no, voy a meter a Badillo, cerramos a estos dos y ponemos a Pato aquí y hasta aquí, creo que puede ir bastante bien meter también a Badillo, aunque Gotze no está jugando mucho, eh, vamos Pato, Patito para Suárez, Suárez que se queda solo, Aspas, Méndez, Méndez, es Méndez, al palo, tío, uff, te pudiste haber ido coronado, eh, hicimos el cambio ahí, cago en la mar, Olivera, Olivera, no me la líes, como me empaten ahora, así que me lleva un tilt brutal, eh, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer y he metido a Badillo, no me lo puedo creer, tío, no me lo puedo creer, ¿qué hago? Es que no sé qué hacer, tío, joder, macho, joder, macho, si lo sé no hago ningún cambio, vale, otro empate que nos separa más del Madrid, tío, no me lo puedo creer y ahora encima la última oportunidad para ellos, qué fallo, tío, pero cómo puede ser, qué desastre estos últimos partidos, qué desastre completo, es que no me entra en la cabeza cómo puede ser tan desastroso este último tal, el Español en segunda contra el Fuenagrada, ok, qué mal, tío, qué mal, nos pudimos haber llevado ahí una victoria como Dios manda y me van a fastidiar, el Madrid pierde frente a Loporto, el Madrid pierde frente a Loporto, siguiente partido contra el Levante, día 28, vamos a darle a continuar, vamos a ver qué ha hecho el Real Madrid, se ve aquí, nada, fijaos, día 28 se ha producido el sorteo de la Nata, vale, pero a mí no me incumbe, esto me incumbe poco, chicos, me incumbe poco, no voy a volver a hacer cambios, visto lo visto, que aguante en todo el partido y ya está, el Barcelona pierde frente al Betis, me parece bien, el Sevilla gana el Valladolid, el Real Madrid, 1-4, gana el Alavés, táctica, voy a mantener la misma táctica, tío, y que le den a los cambios, ya te lo digo, que le den a los cambios, es que no me lo puedo creer, vamos a ver si podemos entrenar, voy a quitar portería y voy a poner defensivo, tío, que le den al portero y si quita, todo esto y pongo ofensivo, vale, a entrenar ahí a muerte, defensa y ataque, es que no me lo puedo, no me lo puedo creer, esto que me está pasando, tío, ahí parece que mejora bastante y Lucho García parece que va a subir al 50, vamos a ver cómo esos 26 millones, cómo son, 2,6, me faltan muy pocos millones, creo que hay que llegar a 30 millones, contra el Levante, el Atlético de Madrid también, vamos a ver, Suárez, Beltrán y Méndez, vamos a darle a continuar y a ver si no me salta anuncio de mierda, jugar partido, vale, no me salta anuncio, vamos a quitar la musiquita y vamos a subir el sonido ambiente, por Dios, ha ganado el Madrid, con un empate no me sirve de nada, el Atlético de Madrid va ganando, se empata puntos con el Barcelona, Ocai, Suárez, Beltrán, es que la defensa nuestra, tío, Suárez, Suárez, Suárez avanza solo, no me lo puedo creer, tío, solo frente al portero, te la tiras desde Cuenca, no me lo puedo creer. A ver, vamos a ver, Jokuzlu, Méndez, Suárez, joe macho, joe macho, joe macho, gol, vale, gol de Suárez, que aclarado, se le está haciendo a Suárez, vamos a ver, eh. Ay, vamos a ver, chicos, que tenemos que ganar este partido, minuto 21, Olaza, no la pierdas, mira, Miramón, Beltrán, sube por la banda, sube por la banda Beltrán, uh, bien regateado, tiras, tú solo, no, se le das a Suárez, que lo mete y lo mete, bien, 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 0-2. Ahí estamos, vamos allá, Denis Suárez, que estaba a dos goles de Aspas, con el gol que metió Aspas antes, pues seguirá a dos, a uno ahora, ¿no? Supongo. Fran Beltrán, como siempre, con su amarillita en regla, y nos iremos al descanso, ¿no? Beltrán, tíratela, no deja ni tirártela, me cago en amar. Vale, vamos, minuto 47, vamos a darle a continuar, igual quito a Beltrán, bajo a Suárez y meto a Gotze, pero por la amarilla, tío, no quiero expulsados. Vamos a ver, Olaza, Suárez, 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 otro aclarado. Uff, uff, que pensé que metía el tercero, ¿eh? Pensé que metía el tercero, nos vendría bastante bien ese tercer gol para quedarme tranquilo. Vamos a ver, otra amarilla, ¿para quién? Para Denis Suárez, joder, justo iba a meter ahí y tal. Lo que no tengo, tío, es apenas cambio de medio centro, ¿eh? Yokuslu, Beltrán, Suárez, Beltrán, vamos a ver, Olaza, joe, pase para Suárez, ¿qué le deja solo? Gol de Suárez. Triplete de Suárez. Vamos ahí. Nos seguimos quedando a dos puntos, vamos a hacer algún cambio, vamos a... Lo que os decía, voy a quitar a Beltrán, meto esto así, y voy a meter a Gotze, Gotze lo puedo poner abajo, no puedo meter a... pero puedo poner a Okai, arriba, y juego esto así. Jugamos con esto así, vamos a meter a Costas por Araujo, que no está jugando del todo bien, y... van los tres cambios ya, así que... triple cambio, y listo. 3-0, qué pena que... que Aspas no meta, está ahí Mina, que la pierde, Gotze, Aspas, abre para Méndez, Méndez, Mina, gol de Mina, espectacular. Oye, al final, ¿qué cambios hice? Oye, se me ha quedado pillado. Saltamos, voy a darle un momento a táctica. Mina, ah, es que bajé, vale, quité a Suárez y... claro, sí, 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 quité a Suárez y a... a Denis Suárez y a... y al otro por avarilla, es verdad. Mina, Yokuslu, se la deja para Aspas, por favor, Aspas, métete un gol, que llevas... Vale, se la deja a Okai y gol de Okai. Espectacular, chicos, espectacular. Espectacular. Muy bien, muy bien, muy bien. Costas, Rochina, Costas, penalti, tío. Costas, tío. ¿Te he sacado para que me hagas un penalti? No. Mete en gol, ni veo el penalti. Y Costas está mejor... está jugando mejor que Pati y que Goethe. Andrés Fernández, creo que se llama su portero. Punto hace muy mala. Sacamos el córner. Y nada, fin del partido. Bueno, pues goles de quienes no lo esperábamos. Nos llevamos un 1-5 a favor nuestra. Bastante, bastante bien. Ojito, chicos. Vamos a avanzar hasta... Ojo, en la Real Sociedad mete unas goleadas que no se lo creen ni ellos. Vamos a quitar esto. Ya veis que cada dos partidos me están ahí dando la turra. 27,5 millones. ¿Qué tal es? A un 0,4. Igual 28 millones, eh. Igual son 28 millones lo que tenemos que conseguir. Vamos a avanzar hasta el día, eh. Getafe ha modificado. No quiero venderte a OKAY, tío. No quiero venderte a OKAY. OKAY, vamos a ponerte jugador clave. Es que OKAY es clave. Es clave. ¿Vale? Perfecto. Día del partido es el 4 de abril, así que vamos a seguir avanzando. Cambio de mes. Supongo que tendré los ingresos del patrocinador. Gana el Real Madrid 2-4 al Pamplona. Estoy obligado a ganar el Madrid, si quiero llevármelo, eh. El día 2, ¿quién se me ha lesionado? Jugador del mes. Denis Suárez. Lógico. Vamos a ver cuántos goles tiene Denis Suárez. A ver si ha superado... Fua. Morata... No, no. Es que... Mira, William José. Mirad, William José. Pero qué remontada, tío. Brutal, eh. Brutal. Esto. Denis Suárez. Mejores jugadores de... Mi equipo. Anda, mira. Todos son de mi equipo menos Darder. Y jugadores del partido. Denis Suárez con 8. Tarjetas amarillas. Pues Fran Beltrán lideran. Lo único que no quiero. Y tarjetas rojas. Morata 2. Ojito con Morata, eh. Vamos a ver cuántos goles lleva Denis Suárez. Goles marcados. Igualado. Estamos igualados a Aspas y Suárez. No me lo puedo creer. Y Aspas con más partidos. Vamos a seguir avanzando hasta el día 4. Y le damos al entrenamiento. Y ya dejo el vídeo por aquí. El Betis gana. El Villarreal empata. El Barça empata. El Atlético Madrid también. Y Real Madrid gana 3-1 al Granada. Ay, qué rabia, tío. Ojito, eh. Ojito. El siguiente vídeo. Voy a jugar con lo mismo, eh. Voy a jugar con los mismos. Voy a jugar con los mismos, chicos. Lo tenemos claro. Vamos a darle a entrenar. Y mientras le doy yo aquí a entrenar. Chicos, os voy a ir dejando por aquí. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.